Desde este martes, 10 colegios de Chiclana se enfrentarán en un concurso de preguntas y respuestas en 8TV Chiclana, con el que se pretende medir sus conocimientos en las materias que están estudiando. El concurso se llama Cuánto sabes y es una nueva sección que se incorpora al magazine de los martes y miércoles con 8 basta. 20 niños y niñas de sexto de primaria de los centros educativos de Chiclana que han decidido participar en lo que pretende ser un programa que busca reconocer el esfuerzo, el estudio y el interés por aprender. Colegios públicos y concertados han elegido a los menores que van a participar y sus padres y madres han acogido la idea con gran interés. Por eso esta noche y dentro del espacio Con 8 basta a partir de las 10 concursarán los colegios Al-Ándalus, El Trovador, Tierno Galván, José de la Vega, Santi Petri, Lasalle San José, San Agustín, Las Albinas, Niño Jesús y Nuestra Señora de los Remedios. Todos ellos responderán cada uno a cinco preguntas relacionadas con asignaturas como conocimiento del medio, matemáticas y lengua, enmarcadas en cuestiones extraídas de los libros de cuarto y quinto de primaria. Todo ello con el objetivo de que sean los mismos temas que ellos han estudiado en los últimos años el argumento y contenido de esas preguntas. De esta forma 8TV Chiclana ha querido acercarse al trabajo que se realizan en los colegios de nuestra localidad con la intención de demostrar el esfuerzo que realizan docentes, padres y madres y los propios alumnos y alumnas en este sentido. ¿Cuánto sabes? ¡Tiempo!